Bienvenidos a la conferencia del panorama de la investigación en Alemania. Muy buenas tardes, estimados rectores, estimados directores de centros de investigación, estimados invitados de honor, estimados participantes, colegas, amigos. Me alegra mucho poder estar acá otra vez en este podio de un seminario, como ya escucharon, habíamos realizado una vez el año pasado. Muestra también el éxito de la cooperación que tenemos entre Colombia y Alemania, que este año contamos con aún más participantes que el año pasado. Todavía están haciendo fila afuera. Por suerte tenemos una segunda sala con la transmisión en vivo. Entonces estamos realmente muy, muy felices por el gran interés que muestran ustedes en la cooperación científica entre Alemania y Colombia. Y una cordial bienvenida también de mi parte. Yo les voy a editar ahora una charla sobre el tema investigar en Alemania, el panorama de la investigación en Alemania. Antes de eso, primero pido a Natalia darme el switch. ¿Dónde está eso? Acá abajo. Perfecto. Qué pena. Eso es un detalle técnico, pero importante. Primero, antes de comenzar con esta charla, quiero agradecer mucho a nuestros colegas y nuestros socios acá en Colombia, especialmente al Ministerio de Educación Nacional y a Conciencias, que apoyan este gran seminario no solo con recursos financieros, sino realmente también con un apoyo de muy buenos socios y de muy buenos amigos. Eso mismo, o sea, la posibilidad de realizar algo así como lo estamos haciendo hoy entre los socios colombianos y alemanes, creo que ya es una muestra de la excelente cooperación que tenemos en este momento entre nuestros dos países. Yo no voy a repetir ahora los números y los datos que siempre cito en estas ecuaciones, solo dos puntos tal vez. Tal vez no todos lo saben, Colombia es el tercer país más importante de Latinoamérica, después de Brasil y México, en enviar estudiantes a Alemania. Con 1,779 estudiantes colombianos inscritos en universidades alemanas, Colombia realmente es un socio estratégico e importante en este indicador de cooperación. Hay muchos puntos más que también se refieren más a la cooperación científica y en investigación que muestran que tan excelente realmente estamos en esas cooperaciones en este momento y desde hace unos años está creciendo todo en este contexto, en todos los números indicadores que tenemos. Quiero mencionar solo el Centro de Excelencia C-Marin en Santa Marta, tal vez ustedes saben, es un centro de excelencia binacional colombo-alemán en temas de estudios marinos, financiado con apoyos importantes del Estado alemán. Eso es un centro de solo cuatro centros a nivel mundial, que se ha financiado en una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y Colombia es uno de los cuatro países que se ganó esta gran convocatoria para centros binacionales de excelencia en investigación con Alemania. Eso es un gran logro y eso también ha subido, obviamente, mucho la perspectiva, digamos, alemana hacia Colombia, mostrando que acá estamos hablando realmente de una cooperación entre iguales, entre personas de alto nivel en investigación en los dos países. Un punto adicional de eso les va a hablar el señor Dietrich Halm después de la DFG, pero que también quiero mencionar que es importante que la DFG también está trabajando con conciencias, eso es como el homólogo básicamente en Alemania, y eso también significa mucho que la DFG trabaja con un país, no trabajan con todos los países del mundo, nos alegra este interés por Colombia, pero de eso nos va a hablar seguramente después más el doctor Halm. Sin más palabras de introducción, voy a comenzar ahora con una breve charla sobre el tema, el panorama de la investigación en Alemania. Primero, unos datos, segundo, algo sobre los más importantes actores, uno de los más importantes tenemos hoy en día acá, pero les quiero dar una perspectiva un poquito para que sepan cuáles podrían ser también posibles socios, posibles colegas para nuevos proyectos, y tercero, oportunidades, pensando un poquito más concreto desde acá, qué son mis posibilidades en Alemania si ahora realmente quiero hacer primeros contactos en investigación. Entonces, primero, unos datos. En Alemania, el panorama de investigación es amplio. Nosotros tenemos aproximadamente 750 instituciones de investigación financiadas por el Estado alemán, tenemos aproximadamente 100 redes y clústeres de investigación, que significa que son grupos de centros de investigación, muchas veces interdisciplinarios, que trabajan en grandes tareas de investigación. En total, contamos con más o menos 320 mil investigadores en Alemania que trabajan en temas específicamente de ciencia. Y tenemos, además, cooperaciones con muchos países, tenemos convenios de cooperación con más de 40 países a nivel mundial. Y las inversiones anuales de Alemania en investigación son casi 70 mil millones de euros. Entonces, un socio seguramente también importante e interesante, interesado en la cooperación internacional. ¿Cuáles son los más importantes actores de la cooperación o de la investigación en general en Alemania? Son básicamente tres campos. Primero, el sector de la educación superior, las universidades. Segundo, todas las instituciones y centros de investigación extra universitarias. Les voy a hablar en un momento un poquito más de eso. Y tercero, muy importante, la industria. Una importante parte de la investigación en Alemania se realiza en o con la industria y con empresas alemanas. Con respecto a la educación superior, nosotros contamos con 421 instituciones de educación superior divididas en universidades, universidades de ciencias aplicadas, universidades pedagógicas, teológicas, de arte, de administración, etc. Importante de la universidad alemana es seguramente su historia y su ideal que viene realmente históricamente, tiene una historia de ya más de 200 años, que viene de Guillermo de Humboldt, que es el hermano del famoso Alexander von Humboldt, que tenía la idea, y esa es la idea principal que hasta ahora caracteriza la universidad alemana, que la enseñanza sea la educación y la investigación deben estar completamente relacionadas y deberían ser una unidad. Eso significa que todas las universidades alemanas son fuertes también y específicamente en investigación. Un enfoque seguramente es la investigación básica o investigación fundamental. Yo nunca sé muy bien cómo traducir eso porque no se refiere a ciencia básica en, digamos, ciencias naturales, sino se refiere a investigación que no sea directamente aplicada, sino realmente, digamos, investigación fundamental. Tal vez eso sería la traducción. Y, importante, también tiene un muy amplio panorama de diferentes áreas de conocimiento en casi todas las áreas de conocimiento que las universidades alemanas están trabajando. En los números, contamos con 2.380.000 estudiantes en Alemania, de ellos 11% estudiantes internacionales de otros países, entonces es también un lugar internacional la universidad alemana. Tenemos más o menos 25.000 doctorados anualmente que salen de sus doctorados, que reciben su título de doctorado y aproximadamente 200.000 doctorandos estando en este momento haciendo su doctorado. Los recursos públicos para la educación superior, más o menos 40.000 millones de euros. Y un punto importante, de eso hablamos la última vez un poquito más en detalle, pero lo repito en un segundo acá. La importante iniciativa de excelencia en Alemania fue un proyecto del Ministerio de Educación e Investigación en cooperación con diferentes organizaciones de ciencia, entre otros, la DFG, para apoyar la investigación de más alto nivel en Alemania con recursos de 4.6 mil millones de euros. Están financiando ahora en Alemania universidades de altísimo nivel y eso también son recursos para investigación que tienen nuevos, que significan nuevos puestos, nuevos proyectos de investigación y obviamente también para ustedes nuevas posibilidades para cooperar con Alemania en esos temas. Las cuatro instituciones más importantes no son todas. Hay muchas instituciones más financiadas por el Estado alemán, financiadas por los departamentos alemanes, pero también, digamos, entre todo el panorama de los institutos extrauniversitarios, seguramente las cuatro asociaciones o sociedades más importantes que están trabajando en ciencia e investigación son la sociedad Max Planck, la sociedad Helmholtz, la sociedad Leibniz y la sociedad Fraunhofer. La mayoría de ellos ustedes van a conocer, por lo menos, del nombre. Entonces, depende un poquito de las diferentes sociedades en qué temas están trabajando y si es investigación más aplicada o investigación más fundamental o básica. Después les tengo una gráfica en que pueden ver un poquito dónde trabajan esas diferentes instituciones. Tercer punto que ya había mencionado es la investigación en la industria. Es muy importante tener en cuenta que en Alemania 70% de la investigación o de la inversión en investigación viene del sector privado, de las empresas y de la industria. Ellos trabajan muy, muy estrechamente con las universidades, igual como con los centros de investigación y cooperaciones de investigación extranjeras, y tienen redes, clústeres, en cuales llevan a cabo cooperación entre el sector privado y entre las universidades y centros de investigación. Nosotros sabemos de nuestras cooperaciones con Conciencia, del Ministerio de Educación, que eso es un tema que en Colombia también es bien interesante, que en el futuro tal vez va a haber también más recursos privados en temas de investigación que obviamente apoyan mucho el programa, digamos, completo de un país que se enfoca en temas de educación superior y también ciencia e investigación. Los campos fuertes de la industria alemana, entre otros, ustedes saben, la industria automotriz, electrotécnica, la industria química, la ingeniería mecánica y otras áreas. Esos seguramente son campos fuertes, pero también obviamente en ciencias sociales, humanas y otros campos de la investigación existen muchas posibilidades de cooperar con Alemania. Esta fue la gráfica de que les hablé. Acá pueden ver un poquito ordenado. Por una parte, la investigación aplicada versus la investigación básica y por otra parte, la fuente de la financiación, pública o privada. Y pueden ver que las diferentes instituciones, la industria obviamente es investigación aplicada, financiada de manera privada. La Max Planck es la institución que tal vez más está dedicada a investigación básica y tiene una gran parte de su financiación del sector público. y las otras instituciones se ubican de tal manera como lo pueden observar en este contexto. Específicamente la sociedad Braunhofer, ustedes saben, tal vez, es una institución que trabaja muy cercano con el sector también privado, la industria. Tiene investigaciones que se orientan a la aplicación específicamente y otra vez la financiación, entonces también viene más del sector privado. Pero eso sería como un panorama que pueden tener por encima, por lo menos. Las instituciones que financian la investigación en Alemania, los tres o cuatro, más bien, financiadores principales, sea de dónde vienen realmente estos recursos, obviamente el gobierno alemán, los diferentes ministerios, por ejemplo, el DAD está financiado por el Ministerio de Educación e Investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cooperación Económica y Al Desarrollo. Entonces, de diferentes ministerios hay intereses en financiar la investigación. Esa es una fuente importante, obviamente, en el contexto alemán. Los departamentos, los Lenda en Alemania, ustedes saben, somos un Estado federal, también tienen propios recursos y apoyan y financian la investigación. Una parte muy importante ya mencionada, viene de la industria y, obviamente, también existen fundaciones privadas y públicas que apoyan la investigación. Tenemos, además, varios gestores de la financiación de la investigación y eso van a ser probablemente las instituciones con las que ustedes entran en contacto. Específicamente, son las tres instituciones que estamos hoy acá, el DAAD, la DFG y la AVH, que sería la Fundación Alexander von Humboldt. Van a escuchar las tres charlas hoy sobre esas instituciones. Son gestores de esos recursos que vienen muchas veces de otras partes, pero que ofrecen específicamente programas, también en el contexto internacional, específicamente para ustedes, programas de becas, programas de financiación para proyectos de cooperación o de investigación conjunta, etc. Esas ofertas les queremos presentar hoy con los representantes de esas instituciones. Existen más, obviamente. Yo mencioné ahora solo las más importantes, tal vez. Ahora, oportunidades. Quiero mencionar, antes de terminar, ya voy a terminar casi en unos minutos, qué deben tener en cuenta ustedes como investigadores, colombianos, ahora si realmente, concretamente, quieren pensar en trabajar con Alemania en proyectos de investigación en grupos o también entre proyectos personales. Primero, nosotros tenemos que decir siempre que específicamente en temas de investigación, el tema del idioma alemán no es realmente un obstáculo. Es probablemente el miedo más grande de muchísimas personas que piensan Alemania, chévere, Alemania, la investigación, alto nivel, excelente, pero el alemán como idioma, no para mí. Les recomendamos, obviamente, aprovechar las ofertas que tenemos acá en Colombia. El Instituto Goethe tiene el estante afuera. Hay otras instituciones que enseñan el alemán acá. Hay ahora muchas universidades colombianas que ofrecen el alemán. Solo un ejemplo, en una ciudad como Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, hay 500 personas aprendiendo alemán. Es impresionante, en realidad. Entonces, tampoco quiero decir nada malo sobre alemán, solo quiero, digamos, recoger o, digamos, contestar a unas dudas que muchas veces recibimos. Recomendamos siempre tener un contacto con el idioma también para tener un contacto cultural, pero no es un requisito. Ustedes pueden trabajar e investigar con Alemania, específicamente en campos como de doctorados o proyectos de investigación en el idioma inglés. Existen aproximadamente mil programas en Alemania de pregrado, maestría y también doctorados que se ofrecen completamente en inglés. Los equipos de investigación muchas veces son internacionales, que vienen de muchos países, y en muchos casos, de hecho, el inglés es el idioma en que se comunica en este contexto. Y específicamente en el campo de doctorado, de eso habla ahora en un segundo, se dan cuenta si usan o se aprovechan del modelo aprendiz, como lo llamamos, significa realizar el doctorado con un tutor alemán, siempre va a ser acordado directamente con él, en que el idioma se realiza el proyecto y muchísimas veces va a ser posible hacerlo también en inglés. En ciertos casos depende del área de conocimiento hasta en español. Un punto importante que para las personas que están, digamos, preparándose todavía para un doctorado o quieren hacer un doctorado en Alemania, es muy importante tener en cuenta que en Alemania tenemos dos modelos de doctorado. El modelo estructurado, que es un programa de doctorado, como ustedes lo conocen acá en Colombia, es básicamente el modelo PhD, que tiene un programa de estudio, etcétera, al final se termina con una tesis y tiene título después. Es el programa o la forma de un doctorado que se conoce acá en Colombia. Importante, en Alemania, solo 5% de los estudiantes de doctorado realizan su doctorado de esa forma, casi 95% de los estudiantes de doctorado en Alemania realizan su doctorado según el así llamado modelo aprendiz, o el modelo tradicional en Alemania, que significa realizar su doctorado directamente con un tutor alemán. Eso tiene ventajas y desventajas, se puede decir. Uno tiene menos estructura, necesita más, digamos, responsabilidad y organización también propia. Pero la ventaja de eso es, en todas las universidades alemanas, tenemos personas que tienen un segundo título de doctorado, lo que llamamos nosotros el título del profesor, no es el profesor docente, sino es un título, profesor. En todas las áreas de conocimiento, en casi todas las universidades, tenemos esas personas que hicieron después de su doctorado una investigación de normalmente más o menos 5 o 6 años más, escribieron su segundo gran libro de investigación y con eso tienen el derecho de ser tutor de un proyecto de doctorado. Tener el doctorado mismo no es suficiente todavía en Alemania para ser tutor de un doctorado. Pero tener esa oferta de tantos profesores o profesores de este nivel, en casi todos los áreas de conocimiento, en casi todas las universidades, significa que ustedes en realidad pueden realizar doctorados en casi todos los campos, en casi todas las universidades alemanas. Es una cosa que hay que entender, destacar en Colombia, porque la pregunta que recibimos nosotros en este centro de información muchas veces, ¿y dónde puede hacer un doctorado en filosofía o estética, algo así? ¿Y dónde hay un programa de doctorado? No encontré ninguno. La respuesta es no se necesita un programa de doctorado con ese tema o algo específico. Únicamente hay que encontrar algún tutor, algún profesor en una universidad alemana que está dispuesto a dirigir este proyecto. Hay casi ilimitadas posibilidades de hacer doctorados en las universidades alemanas. Y último punto, el punto más central, se van a dar cuenta también en todas las ofertas que les ofrecemos hoy, el punto casi más importante es cómo se hace ahora el primer contacto, cómo se encuentra un tutor en Alemania, cómo se encuentra un socio de cooperación en Alemania. Es seguramente es uno de los retos más grandes. Unas herramientas, como ya saben, les vamos a mandar esta presentación después, pero solo para que lo tengan en cuenta, en nuestra página del DAD Colombia, en la sección investigar en Alemania, les ofrecemos una hoja informativa con información muy detallada, cómo se hace el contacto, porque hay que tener en cuenta que hasta, digamos, diferencias interculturales son importantes ahí, cómo se formula un email, qué tan largo es, qué estilo uno debería usar, etc. Todas esas recomendaciones tenemos para ustedes en esa hoja informativa y con más información alrededor en nuestra página web del DAD Colombia. Segundo, les recomiendo el portal phdgermany.de. Es un portal específicamente organizado por el DAD y otras instituciones alemanas que apoya la búsqueda de tutores de doctorado en Alemania. De hecho, ahí hay un banco de datos con ofertas y puestos muchas veces pagados, de hecho, con becas de doctorado en Alemania en todas las áreas de conocimiento. Siempre actualizado, les recomiendo mucho este portal. Y tercero, la página Research in Germany. Esa es la página de la campaña en la cual también organizamos este seminario financiado por el Ministerio de Educación e Investigación en Alemania, en cooperación con diferentes instituciones alemanas de investigación. En este portal también encuentran mucha y amplia información sobre posibilidades de hacer contactos y sobre el estado de la investigación en Alemania. Para terminar, esto fue todo para esta primera parte. Les voy a molestar otra vez en algunos minutos y les presento los programas del DAD en esta función también. Hasta acá les digo muchísimas gracias y aprovechen este seminario. Gracias. 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 Gracias.